¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Aquí en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre aún se mantiene cerrado. Elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y de la Policía Nacional desde primeras horas de este día jueves bloquearon la pista de la terminal aérea para evitar cualquier despegue de aeronave y también el aterrizaje de las mismas. La protesta de ellos es básicamente para que se derrogue la ley de servicio público que dicen les afecta. El ministro de Defensa estuvo aquí en estas instalaciones, sin embargo no pudo conversar con los manifestantes. Aquí el reporte. Desde las 8 de la mañana la pista del aeropuerto de Quito fue cerrada y obstaculizada por más de 200 uniformados de la FAE y la policía en protesta a la ley de servicio público. La derogatoria de esta ley porque nos han perjudicado nuestros derechos en cuanto a los ascensos y condecoraciones. Hemos visto ya como última medida esto que estamos realizando el día de hoy, que es una toma pacífica de las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Ustedes le han retirado el respaldo al presidente Correa? Estamos respaldando, siempre y cuando él cambie, dialogue, cambie la cúpula militar. Desde el regimiento Quito llegaron refuerzos policiales que fueron impedidos de ingresar a la base aérea. Por todos los compañeros y por todos los miembros de la policía y Fuerzas Armadas. En la pista los uniformados avanzaron hasta el hangar del avión y el helicóptero presidencial para impedir su salida. El comandante de la FAE, Leonardo Viteri, intentó calmar los ánimos. Así el ministro de Defensa trató de reunirse con este grupo de uniformados, pero no lo logró. Creo que hay un problema por una parte de información y por otra parte de intereses políticos que comienzan a actuar en este momento. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen claras lo que el presidente de la República ha significado y yo creo que no deben oír cantos de sirena de la oposición. El ministro Ponce hizo un llamado a la tranquilidad, a deponer medidas de hecho, y aseguró que el presidente Rafael Correa tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Que hay pleno respaldo, estoy en permanente contacto con el comando conjunto y nos vamos a reunir y vamos a declarar. ¿Los grupos aislados? Nada más. Por ahora en el aeropuerto de Quito sigue la protesta y están suspendidas las operaciones. Vamos a mantenernos aquí hasta que el señor presidente de la República de Ramos salga. Como ya escuchamos, el personal de la FAE y de la Policía Nacional se mantendrán bloqueando la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito mientras no se derrogue esta ley. Esa es la amenaza y esa es la medida de hecho que se toma aquí en la capital de la República. Retornamos a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes.